Un individuo que se ha dedicado a la ingrata tarea de robar celulares a estudiantes en los buses de la ciudad de Macas fue interceptado por los transportistas y puesto en manos de la policía. El gerente de la compañía Transcutucú informó de lo sucedido. Ya veníamos preocupados de algún tiempo atrás de que se vaya dando esta situación dentro de los buses urbanos y era en el horario siempre de estudiantes cuando el bus se ponía lleno. Y la gran mayoría de robos que se ocurría dentro de las unidades era a los niños, a los estudiantes que siempre un poquito medio juguetón, distraídos, ellos no sienten a quién les está tocando o quién les está metiendo la mano para robarles las cosas. Entonces el día de ayer en la mañana mismo en el chat que tenemos de conductores y socios empezó a visualizarse al señor frecuentemente en las paradas de los buses como es en la parada de las tres esquinas, en la 29 de mayo y Amazonas luego en la parada en donde estamos en este momento, frente al Banco del Austro y así en distintas paradas en donde hay aglomeración de estudiantes. Se visualizó en horas de la mañana, se lo visualizó al mediodía, entonces sabíamos en qué bus estaba suviéndose y ayer en la tarde, por la alerta de nuestros compañeros mismos, el señor entrezo de las 5 y 45 de la tarde ya estuvo en la parada de la Escuela de Loyal Faro, arriba en el norte, frente al Colegio Nacional Max. Entonces ahí algunos compañeros, incluido mi persona, nos dirigimos al lugar y empezamos a ver cuál era el modus operandi de él. Parecía como a lo mejor algún padre de familia, el momento en que sonó el timbre de salida de los muchachos el señor se acercó a la puerta del establecimiento, empieza con los niños a meterse, a estar igual, camina de un lado, camina de otro lado, los muchachos están en el teléfono y él se acerca hacia los muchachos creo que a ver qué teléfono tiene o cosas por el estilo. Entonces ahí intentó subir en una unidad, el compañero conductor no lo permitió, pero ya le había robado, me parece que a uno o dos muchachos ya les había robado en su momento. El señor se baja y aborda otra unidad más, a lo cual mi persona y otros compañeros empezamos a seguir a la unidad de transporte, quien aquí en el Mall de Lupano realiza la parada de costumbre, pero ahí fue donde le interceptamos al señor. Le cogimos, le bajamos del bus, hicimos el interrogatorio de por qué es lo que hace eso y él manifestó de que no, que él era una persona que daba capacitaciones en centros de rehabilitación, ahora mismo estaba dando, creo que alguna charla en alguna iglesia, eso era lo que manifestaba él. Le revisamos sus pertenencias, no tenía ningún celular, al parecer trabaja con alguien más, que no pudimos darnos cuenta nosotros, porque las compañeras también que estuvieron en ese lugar se subieron al bus, buscaron en los basureros, de pronto hay escondido por ahí, pero no nos realmente no encontramos. Hasta que llamamos a la Policía Nacional, la Policía Nacional se acercó y tomó a accionar ya con el señor, le llevó hacia el lugar que tienen acá, al lado del sector del Tía, hasta ahí le llevaron detenido al señor. En ese momento nos pusimos en contacto con algunas de las personas que habían sido robadas, como son niños menores de edad, lógicamente tienen que estar sus padres, y vino una señora que había puesto la denuncia, dijo el 25 de octubre, que le habían robado a la hija, pero lamentablemente la ley de nuestro país es así, no podía actuar por, cuando es inmediato el robo, por flagrancia, más bien tenían que actuar por denuncia, pero también se tenía que presentar la documentación del celular robado y todo, pero en ese momento no lo tenían. También trataron de ver, llamando a los familiares para que les consigan una factura que a lo mejor tenían en su domicilio, pero no se lo pudo hacer. Yo me retiré del lugar a las 13 de las 7 y 30 de la noche, sabemos de que la policía habló con el fiscal a cargo, el fiscal también manifestó de que se tiene que tomar el procedimiento del lugar que se tiene que tomar, y si es que no habían las pruebas necesarias para la flagrancia, el señor tendría que quedar en libertad. Pero antes de eso también se tomó el accionar, me parece, con la PJ, le trasladaron al señor a ese lugar de allá, y en el cual al parecer visitaron el domicilio de él, y sí creo que habían encontrado otro celular más, porque en el chat que tenemos enviaron unas fotos de un celular indicando que se había encontrado, y que si es que alguien tenía o reconocía dicho celular podría acercarse a la Policía Nacional, para hacer efectiva su denuncia. Y de ahí sí, hasta ahí le podría yo comentar lo que pasó el día de ayer. El directivo de la transportación intracantonal también denunció que un sujeto, fingiendo haber sido atropellado por un vehículo, se subía a los buses a pedir dinero. Días atrás también nuestros compañeros habían grabado, había un señor que se subía en los buses a pedir ayuda, caridad, que tenía al parecer algún dispositivo en las manos, de que había tenido algún accidente, y solicitaba que se le ayude. Macas es una tierra generosa, acogedora, donde todos los que nos visitan se sienten como en casa. Hemos visto la solidaridad de las personas que han colaborado con el señor, pero por desgracia el señor no era lo que él decía. Nuestros compañeros mismos le habían grabado al señor sin el aparatito en la mano, él manipulaba muy bien su mano, es más, le habían visto cambiando monedas del fruto de su labor, o del fruto de la generosidad de la gente, y era alguna cantidad corrientita. Nosotros decíamos, ni trabajando como trabajamos, de cuatro y media de la mañana, de cinco de la mañana, hasta las ocho, ocho y media de la noche, nosotros no ganamos eso, y el señor ganaba mucho más que nosotros. También se hizo la denuncia precedente del caso, pero al parecer el señor ya se fue del lugar. Entonces, siempre nosotros vamos a estar, las situaciones que se vayan dando en los buses, nosotros vamos a estar pendientes, no va a ser la primera vez que tomemos las acciones necesarias desde el caso de su escape y volverla a tomar, lo haremos.